Choco, mil gracias por esta información, aquí me encuentro yo también con Alejandra que nos va a dar unas recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Ok, bueno en primera medida recomiendo la separación de residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Por ejemplo, separar el arroz que no utilicé o que quedó como sobra del almuerzo para que digamos un canino o bueno un animalito de la calle pues se lo pueda comer. Recomiendo también separar los residuos orgánicos y de pronto utilizarlos como abono. Recomiendo separar los envases plásticos y también pues reutilizarlos. Podemos ver digamos tutoriales, yo lo hago personalmente, fabrico cajas, fabrico detalles con material que puedo reutilizar por ejemplo envases plásticos. ¡Suscríbete al canal!